¡Ah, que está fría! ¡Ah, la mierda! No me quería mojar las bolas ya tan temprano. ¡Ah, la mierda! 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 ¡Vengan, vengan! ¡Vengan para acá! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Impresionante! ¡Qué linda! ¡Mirá, esa! ¡Qué linda que está! ¡Qué linda que está! ¡Carbón! ¡Ah, la mierda! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Acá estamos. Terminamos de hacer un pescón con los chicos de Pesca Guiada Justa. De la 10 y 5 horas estrenándola hoy que fue un estreno tremendo porque hicimos un pescón bárbaro. Tanta invitación que me hicieron y bueno me quedaba de paso. ¡Eso es! Acá los vine a conocer. Me llevaron al super mega Archie Point que está atrás nuestro y tiene unos cocodrilos terribles. Y a ver Brian, chico de tarucheros, este Point lo tienen que venir a conocer eh? ¿Si? Y me traen porque quiero venir de vuelta. No, no. No revancha. Es que quiero que se me acomoden los brazos para volver. Un saludo grande para todos.